No me voy a iniciar grabación. Inicio de grabación de uno. Hey, dirigieron la stage. No me di cuenta de cuál. ¿Me puedes poner el micrófono? Ronda 4. Ronda 4. Lupino contra Carvacri. Otro de los buenos Marios sindicales que ahorita está recibiéndose en Caracas. Yo conozco a un chamo con una camiseta amarilla azul. No le gusta mucho cómo va a Lupin. Pero uno nunca sabe, chamo. Confía en la camiseta en Chambival. Sí, sí. Chamo, ese chamo es un chamo. Y ya van a comenzar. Ese fue el primero, fue el botonche. Me parece que encima van a hacer botonche que dicen. No, estamos seguros. Proceden a hacer botonche. Mi hermano, es que nos odien. Chicos, los engañé. Sí, van a hacer botonche. Eso fue el botonche. Idiotos. Idiotos. Ok. Minis Chippin Baggin. No está mal, eso no está mal. No está mal, soy un gato. Verse está mal, yo no está mal. Ya vamos, para esto. Seguirei. Ajá. Ahora sí, lo bueno. Lo bueno, bueno. Camisa azul contra Chemin, ¿quién ganaría? Camisa azul contra Chemin, marico de la Chemin. Siempre. es verdad que puede tener mario en la macho ahora el extra de cada gris es burda de vuelo y no solo eso el sulex presión o sea no cuando lo están limpiando cuando lo están mirando con el down smash para tirar el counter visitando una opción de lupino a los marios les encanta tocar botones de cuidado porque son graves de mario carrito muy buena la conversión de ney negra óptil de carros y mira otra vez estamos viendo lo que mencionó lo en el flux en la macho muy importante pero ya consiguió la ventaja en el porcentaje aunque bueno yo creo que quizás está ha hecho no se gane en ventaja de porcentaje porque mario es la cosa tanto mario como zora van a sí y van a matar a otros muy rápido muy bueno se va a querer después de la bola de fuego hoy eso pudo ser muy hay me encanta el uso de thunder o como se llama tondaga porque firaga todo es frizz y tondaga o sea claro claro pero pero ahora me van a decir que yo soy el tonto porque no saben ver la nomenclatura no le sabes a corazón en cadena no no mira pero bueno ahora el juego y vamos a ver si lo puede aspirar o que intenta un extra pero el ney cuenta un irraci downer devolviéndole la stock aunque esto aún está a favor de el señor harvard gris aprovechando como dirijo con esos lados lo que me gusta es lo muy precario que anda re empalagó re empalagó ahí vas a ver re empalagó ok tienen que tener mucho cuidado con ese el extra donde donde haga muy bueno truenaga trueno plus plus por poder por poder no lo sé no vi el anime ok vamos a ver qué planea hacer ahora lupino para bajar está en el nair 2 a opsmart lanza 2 de los de los strike guiding strikes no sé cómo se llama al lado de un juego que no es tuqui tuqui pero que le quitó el salto y creo que eso ha dejado que también carga en ciertas situaciones porque no está mucho y hoy hoy eso pudo ser el tron pudo ser fatal que hubiera igualado las vainas es la cosa después de él es muy buena por parte de lupino la tu mamá es mía lanzó algo y ahora es no y si quizás no tiene miedo y probablemente no quería ser óptil y vieron ron o pay muy bueno como está escribiendo esos thunders pero vamos a decir le pasan factura otro malo rico me gusta también que carla carla gris no sé no se emociona está bien yo no me lo esperé porque a veces pasa que tú intentas y he dicho es potos y te pega algo a ti eh... vaina de oshir no si de hecho cualquier cosa en él puede ser que es cardíaco la broma es que tú tienes que buscar las opciones para que puedas de cardíaco te dejo perro tú claro continúa y... ah bueno ya me agarré sabes cómo hacerlo si 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 eso si bien si 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 Soledad, este match es difícil de definir. Ambas son personas en combo, y que sepan cómo jugar bien, a base delante de los 20, y es un neutral para ganar. O sea, es el combo. A ver, Soledad le come el jump a Mario y bueno, por ese... Seguirán en peso, yo. Pero confío en Lupino, he visto sus plays y él tiene un recuasión. Está muy sólido. Le va a dar último shock, pues. Recuerden que este 20 de mayo es el Stone Ocean. El nacional venezolano combo. Como siempre, ha seguido la práctica de Brooks para el peor salto de Carva. Nos esperamos. Hopper, Hopper. Un punto de la ofensión que está haciendo Carva Chris al Tormenter. Vamos a ver si se ha aceptado. Vamos a agarrar el sprint para poder... Ah, yo. No. 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 Bien, lo sea pasado, lo que sea. Pues版. Ope. Open. Ajá. Se viene y el brigade no apagaron la cocina por así. Voora tirarla. Sí. Voy a guardar para donde. Ok, ok. Pasa. Esa spватa demasiado también. Si, osea un personaje combo con un mariposulado, que se ha enfrentado a Anastasia Combo No, pensé que ya sepa que era autoshield Pasa que Lupin no esta acostumbrado a pelear con Zora, o no sabe como castigar estas opciones Bueno, a ver que... Si, 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 si Si Ah, ok Buster, bola de fuego Basta combo por seguramente Buen Buster por Buster Se va muy bien, muy bien ¡Juego! Se llama la primera stop Papá, Buster Si, y... Esto, si bien, pero a despecer power es más Buster de fuego ¡No! ¡Ah! ¡Ah! Pino, lo que pasa Pino, lo que pasa Está muy tapado Lupino Ah, ya, ya, Off-Ting Off-Ting Y eso, off-Ting Ya, se le esta viendo el pino de Lupino Si, si Y a Garb esta meténdose en nada en el territorio Fuera en Down Smash para activar el grab Y va por otro Ya, ¿Pone? Con counter Off-Ting La que Garb se toma Se tome la paciencia Esperar que Lupino haga control Posiblemente Y entrar mal Para castigarlo Me dejo pegar el Buster Porque ya puedo Down Y fue Off-Ting 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 Vamos a ver, estoy seguro que la matan como opa, como opa, segurisimo, aprovechando otra vez el plus como siempre, uff, se viene, se viene, se viene, se viene, ahhh, ese opismo es inconsistente que cualquier, ajá, ajá, lo pido, epa, no, era fácil para seguir, si, doña espyne, gola espyne, ranazo, si, si, va a ser carambol, estamos llegando para Como lo opino, me estaría buscando, mientras por qué... ...sobrar bien. Al saludo, yo debería esperar. Tengo 157 por ciento, y ahí estoy bien, saludo un puto. Yo espero, tranquilo, escudo, le pego un Bunker, le pego un puto. Haces 84, 23... Al saludo, voy a Bunker. Uy, voy a poner el Downer. Bunker, va a tirar otra bola de fuego. Lo va a matar con un... En fin, me gustaría decir que yo quiero que lo va a matar, pero no me saldrá con el mar. Bunker. 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 Exacto. Un buen escártero por parte de cara a Lupino y para tu casa. Sí. Ahí bien, ahí bien. Ok. Será el momento. Será el momento. Será el momento. Nooo, una un graga, no necesitará, no necesitará. Me gusta que el gábado es súper seguro para no cometer un error para aplicarse un map de base, auto-shield o un centro-type de base, o si como está pasando. Estoy diciendo que es el gábado y debes esperar. Debe esperar. Tranquilamente. Es paciencia no góts per asistado. ¿O Bapthrow? Yo que sea, Aria Es un personaje que le cuesta matar Pueblo Tira Uno Pero yo lo creo que hay una parte mala Verso al bot Ah, ya pasa Aria Si lo matamos, esperas, si lo sacas con 10% no mames Como si no se vea bien, dice Hopper, yo me dioperes impresos. ¡Ay! ¡Me pongo acá! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Uno! ¡Uno! ¡Vamos por aquí! ¡No! 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 ¿Quién ganará? ¡Ah! ¡El Flomero o el Mistroso! ¡El Chepin! 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 ¡Ya vaya! ¡Uno! ¡Uno! ¡Uno a favor! Los peores que apenas estamos entrando a 4. ¡Estamos entrando a 4! ¡Maricón! O sea, sí, esto está viendo mucho bien. Zora, el Carvalho está demasiado sello. Se está produciendo muy bien. Ya que el club no se va a entrarle muy bien a Zora. ¡No! ¡No! Seguida. ¡No lo vas a tomar! ¿Cómo será? Bueno, cambiaron los dos, pero más bien. ¡No! 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 Y ese es el combo. ¿Qué? ¿Se pongo? Dixol, tiene su combo raro. Bien, le pongo que oje. Vale. ¡Puma! Para que el machínca o no. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Se pongo a rasgar un poco su de ahí? ¿Cómo es? Tiene combo ojo. ¿Pegado a otro para ahí? ¿Song? ¡Puede! Si la tiras roba antes. 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 Bueno, no pasa nada. No. ¿Puede ser Spaceman? Si. Este chico se cree que es el Roi. Bueno, si. Bueno. No te lo haré ni del juego. No, no. Peleas. Peleas de bolas en fuego. Vamos a explicar. No, no. No, no. 4. ¿Qué pasó, Juan? No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Dónde vasco? ¿De la deuda? ¿Qué? ¿Por qué? El arrastrán va a estar. El cagón. No. ¿Por qué? ¿No? ¿No? ¿Va? ¿Vo? Ok, va a ser o si va? No, lo pego se va a ser. Va a ser que mataba yo. Lo tengo que llamar el mario por range. Seguramente, si me quiere acordar. Ok, si va a ser. Si va a ser un parque, si va a haber un parque. Jodo de la parque a ser. Su fin, si empieza a estar con el parque de la etapa. Mira, fue el top. Si, dos. Se muerde al perno. ¡Ay! ¡Ah! No va a hacer esto siempre. ¡Aprá! ¡Aprá! No hace tanto, no va a dar un poco. Sí, ¿qué es lo que pasa? ¡Aprá! 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 ¡Ay! ¡Muy! ¡Grabajo! ¡Biii! Tiene varias... ¡Solo tiene una primera parte! ¡Se! ¡Oh! ¡Bien! ¡Bien! Tienes un kill, ¿qué tal tienes? Tal vez, se misión de salas. En varias Wellington, ¿qué tal? Ahora, ¿qué tal? ¿Qué tal? 2, 2, ¿cuál他說 lo que速as a pazar ¿Qué tal? Casi tan Kenzo que está en 24 y está chocolates. ¡Chela Jacobs da tarde, ¿qué tal? ¡Chela Jacobs없cha a player IT y tampoco va ¡Pues sabes eso! Si no es top 8... Cuarta, si no es top 8, si no es top 8. ¡Ahhh! ¡Yotooo! ¡Que tuve un mal de peso! ¡No, no! Mira el cabrón se ríe. Y... Bueno, ¿ya pofio acá? Sí, ¿baco? y ¡Uy! ¿Pero qué haces? ¡Se lo juegan! ¡Soper! ¡Uy! 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 ¡Ay! Cuidado, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Hoy! ¡Barry! ¡Barry! ¡Chao! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Echo! En la cara, bueno, va agarrándose el pancito. ¿Qué? Tengo la sensación de que ahí va uno. O sea que, ¿qué le ha puesto a hacer? ¡Ya! ¡Chis porque! ¡Esto es como que te escuchas y dices, mira! ¡Necesito! ¡Pero ya va! ¡Pero ya va! ¿Cuándo estás segura? ¡Pero tranquila! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Pero ya no lo he pasado! ¡Wow! wow ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!